Música Mi nombre es Miguel Ángel, soy el bartender del Hotel Collar Marriott En este momento vamos a hacer un cóctel sin alcohol Va a ser un cóctel que va a ir por capas Vamos a utilizar, entonces, jugo de mora Este jugo de mora está previamente licuado, va con hielo Y un endulzante que lo preparamos con agua, azúcar Para que quede una especie de, un tipo frappé Vamos a utilizar también un jugo de piña, de lulo, alguna fruta cítrica En este caso tenemos feijoa Y el otro ingrediente que tenemos es un jugo de mango También podemos utilizarlo para cambiar, hacer el contraste de colores Jugo de maracuyá, cualquier jugo lo podemos hacer frappé Y tenemos los tres ingredientes Vamos a utilizar una copa cóctel Esta copa cóctel es una copa que se utiliza en cualquier tipo de bar En cualquier tipo de cócteles, muy bonita Se presta para hacer muchos cócteles, muchos trabajos Es la principal en todo bar que ustedes visiten Para escarchar la copa Vamos a utilizar entonces, limón Vamos a pasarla por el borde de la copa Y esta copa la vamos a pasar por azúcar Esto como es un cóctel sin alcohol Entonces vamos a utilizar el azúcar Ya tenemos en nuestra copa una corona con azúcar Eso es escarchar la copa Entonces lo que va a hacer el azúcar es nivelar los ácidos que tenemos acá en nuestros jugos Y lo va a nivelar con el azúcar que tenemos en la copa Vamos entonces a enfriar la copa igual Ponemos en este caso poco hielo para que no dañe la decoración El azúcar es decoración Y también sirve para lo que les he explicado anteriormente Nivelar los ácidos de nuestros jugos Entonces, como va a ser por capas Vamos a ayudarnos de nuestra cuchara de bar Vamos a utilizar la cuchara para ir mezclando Poniendo las capas de nuestros jugos que tenemos ya previamente licuados Vamos a homenizar un poco los jugos Este cóctel por ser sin alcohol Se le puede ofrecer a cualquier tipo de huésped, cliente, como niños, adultos Es un cóctel muy refrescante Es muy fácil de hacer Como ya tenemos nuestros jugos es simplemente licuar la fruta con hielo Y el endulzante y están listos nuestros jugos Vamos a retirar entonces el hielo de la copa Sin dañar el escarchado Y vamos a empezar a poner nuestros ingredientes Cada uno por capas Entonces Vamos a empezar En color amarillo No nos podemos demorar mucho Teniendo los ingredientes fuera del refrigerador Porque pierden la densidad Y no van a quedar las tres capas que queremos que queden Entonces Vamos ahora con el jugo de Feijoa Tenemos estilo frappe Y terminamos Con nuestro jugo de mora Vamos a poner Cuando ya estemos poniendo las capas Vamos a ponerlo Por el bordo De la copa Para que Se vean las tres Las tres capas que están quedando Si la ponemos en el centro Se pueden mezclar los colores Y no es lo que queremos En este caso Lo podemos poner En capas Podemos ponerlo Vertical Como deseen ponerlo Es un coctel muy llamativo Muy bonito Vamos a hacerle una decoración Y podemos terminar Poniendo Una parte De cada color De color Con la dor Amarillo Ya utilizamos nuestros ingredientes Los retiramos y podemos utilizar cualquier tipo de fruta que deseen, que sea de su agrado. Pueden utilizarlo en forma vertical, horizontal, como deseen. Es un cóctel muy delicioso, tiene distintos sabores, se mezclan perfectamente, es muy refrescante y sobre todo para cualquier tipo de persona, niños, adultos, en cualquier ocasión. Es un cóctel muy bueno. Muchas gracias por acompañarnos, este es nuestro cóctel, es un fruit punch. Están todos invitados a nuestro hotel, Coyar Marlott. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!